Gerard Piqué está teniendo nuevos problemas con Shakira, pero eso no le ha impedido poner rumbo a un destino paradisíaco para disfrutar y celebrar al lado de su novia Clara Chiamarty. Piqué ha decidido pelear nuevamente con Shakira por la custodia de los pequeños, ya que según lo que se rumora, el catalán está cansado de que la colombiana se lucre a cuesta de su separación. ¿Quieres saber más de lo que te estoy contando? Entonces quédate hasta el final del video para que te enteres de todo. Antes de empezar, deja un like en el video para enviarle tu apoyo a Shakira y sus hijos en Miami. En el video de hoy te cuento con lujos y detalles lo que está sucediendo con la custodia de los hijos de la colombiana. Shakira y Gerard Piqué habían hecho oficial un acuerdo por la custodia de los hijos que debía quedarse como estaba, pero otra vez hay un cambio en los planes. Madre mía, no paran. La expareja ha tenido un total de 859.631 enfrentamientos desde su separación y la custodia de los niños ha sido una de las grandes peleas que han tenido desde entonces. ¿Qué ha pasado ahora? Les cuento. Recientemente ha sido la revista española Lecturas la que dio a conocer que Gerard Piqué y Clara Chiamarty están de vacaciones en Dubrovnik, en Croacia. Pero ellos no se trasladaron solos hasta dicha ciudad, situada frente al mar Adriático, sino junto con la familia del deportista, sus papás, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, su hermano Mark y la esposa de este, María Valls. En este tiempo de esparcimiento, el fundador de la Kings League y sus seres amados abordaron un barco para pasar una jornada en medio del agua. El medio logró captar a Gerard y a la joven de 24 años, quien además de su pareja es su empleada, realizando paddle surf. Y durante la actividad, Chiamarty lució un bikini de color verde, mientras que el empresario utilizó un bañador de estampado azul con blanco. Pero antes de esta escapada, el portal del Mediterráneo informó que supuestamente la relacionista pública había discutido con Piqué por el acuerdo de guarda de sus retoños que él tiene con Shakira. Presuntamente, Chia le exigió a Piqué que negociara con la cantante la condición que estipuló para evitar que pueda convivir con los niños, y además que dejara de seguir sacando provecho de la separación. Y según lo que se rumora, al parecer en un principio Piqué no quería ceder ante las exigencias de Clara, y eso había traído problemas en la relación, hasta el punto que la catalana llegó a decirle, es ella o yo. Sin embargo, tras conocerse que están de viaje en el programa del verano, confirmaron que ellos están en una relación totalmente consolidada, y viviendo uno de sus mejores instantes personales y como pareja. Por lo que por los vientos que soplan, hay cambio de planes en la custodia de los hijos de Shakira y Gerard Piqué de nuevo. Y mira que ya lo tenían todo bien resuelto con sus abogados, pero va a ser que no. Tanto jaleo para que los niños no tengan líos y agobios con la custodia, para nada. Seguimos para bingo con la guerra entre Shakira y Piqué, y parece que a los que les va a salpicar son a ellos, aunque aseguran que todos los cambios son para el bienestar de los pequeños. ¿Ustedes creen que eso sea así? Los leo. Como se había dicho, en principio el acuerdo era que los hijos pasarían el 66% de las vacaciones de verano con Piqué, pero algo ha tenido que pasar entre ellos para que de nuevo hagan borrón y cuenta nueva con la custodia. Hace un par de semanas, habían decidido que lo que quedaba de este año las cosas se harán de una forma distinta de lo que habían pactado hasta ahora para que todo sea lo menos traumático posible para ellos, aunque eso pasará cuando se ubiquen, claro. Ya vimos que el hermano del exfutbolista se ha casado y los niños no han asistido a la boda porque estaban fuera de España con su madre, y desde ese momento todo cambió, y las cosas comenzaron a empeorar. Y ahora, cambio de planes, la cosa está bastante tensa entre la expareja, y los niños son los que están sufriendo. Ahora, ya no es nada del 66% para Piqué como se acordó ante un juez, ni tampoco 15 días al mes como acordaron luego ellos. Ahora, Piqué quiere la custodia total de sus hijos y que solo pueden ir de vacaciones con su madre cuando él lo permita. ¿Estarán mejor ahora? No lo creo. A esos niños se les nota el vínculo tan grande que tienen con su madre. La decisión ha estado muy, muy, muy meditada entre los abogados de ambas partes y esto será si al menos hasta 2024, que puede que el acuerdo cambie de nuevo. Lo cierto es que Shakira nunca se le ha puesto fácil a Piqué. Vamos a ver cómo termina todo esto. La ruptura con Shakira le está costando al exjugador del FC Barcelona unos cuantos millones de euros. La influencia de la cantante colombiana es incontrolable, y eso no es un secreto para nadie. La intérprete de monotonía ha sabido sacarle provecho a esta situación y ha lanzado varias canciones dedicadas a su expareja. Estos sencillos han sido bastante exitosos y han incrementado la fortuna del artista. Sin embargo, esto no ha pasado con Piqué, pues los medios internacionales aseguran que sus negocios no van del todo bien, lo que le ha generado pérdidas millonarias. Por otro lado, el medio Cosmos Holding comentó que una de las razones de las que Piqué está pasando por esta situación fue el haber perdido los derechos de la Copa Davis después de la ruptura con la colombiana. Cuentan algunas fuentes que fue la cantante la que movió los hilos para romper aquel contrato, y advierten que aquello puede ser solo el principio. La sudamericana tiene muchos contactos de poder que le pueden hacer la vida imposible a Gerard, cerrándole un gran número de puertas al padre de sus hijos, afirmó el medio. Pero bueno, a pesar de las especulaciones, ni Piqué ni Shakira se han pronunciado acerca del estado real de su vínculo, que sigue fuerte debido a sus dos pequeños, que los unirán para toda la vida. Por su parte, la colombiana es sin duda alguna una de las artistas más queridas del país y una de las exponentes más importantes de Colombia en el mundo. Y, para reconocer su talento, su trayectoria musical, los esfuerzos de su fundación Pies Descalzos y la trascendencia de sus canciones en la vida de muchos colombianos, Spotify Colombia lanzó una campaña para que la cantante barranquillera tenga su propio día festivo. Por medio del hashtag, hashtag Shakira merece un día, la compañía de música empezó una conversación sobre un posible día para celebrar al artista, aprovechando que en Colombia el mes de septiembre no tiene ningún festivo. Rápidamente, el hashtag se volvió tendencia a la plataforma EX, conocida anteriormente como Twitter. Muchos colombianos se unieron a la campaña, en la que, con argumentos, anécdotas y canciones, expresaron por qué creen que Shakira merece tener un día festivo. ¿Por qué es la más grande representación de Colombia ante el mundo? ¿Por qué es la artista latinoamericana más importante de la historia de la música? ¿Por qué su música es magia y medicina? ¿Por qué el pop latino es antes y después de Shakira? Son algunas de las respuestas que dieron los seguidores de la cantante luego de que Spotify preguntara en una publicación, ¿Por qué Shakira merece un día? Además de la dinámica propuesta en redes sociales, Spotify puso varios carteles con fotos de la cantante y el nombre de la campaña en sus oficinas ubicadas en Usaquén, en Bogotá, así como en otros edificios de la capital del país. Y bueno amigos, déjenme saber en los comentarios qué les parece la idea de dedicarle un día festivo a este mujerón. Los leo. Ya hemos llegado al final del video, ahora continúa con los videos recomendados que te estamos enseñando en la pantalla. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada de lo que sucede en la vida de Shak y recuerden darle like. Hasta un próximo video.